El único puente vehicular que tiene la comunidad del barrio La Nueva Gloria se ha ido dañando desde que vehículos de carga pesada empezaron a pasar por este, generando una serie de hundimientos. Si nosotros miramos, está totalmente fisurado por todas partes. Nos preocupa porque desde que vino, desde que empezó lo de Transmilenio, pues se ha ido agrietando peor el puente. Día tras día, cuando llueve, sigue bajándose, bajándose y el puente está cediendo y es un peligro para este sector porque deja incomunicado el sector de la parte alta. En el momento que comenzaron ellos a pasar por acá fue que se agravó el problema. Y la comunidad, paños de agua tibia, simplemente colocan acá escombros y no pasa nada. La comunidad ha tenido que rellenar con escombros los enormes hundimientos de este puente y aún así los repuestos y suspensiones se han dañado. Inclusive hay veces cuando pasa muy rápido uno hasta estalla los neumáticos de la llanta porque está muy bajito de la andena ahí donde están todos estos huecos. Por este mismo puente la comunidad debe cruzar, pues por no haber un puente peatonal se ven obligados a transitar por los estrechos andenes poniendo en riesgo sus vidas. El peligro es un ciento por ciento de que una persona o la arrolle un carro o la persona por esquivar el carro se vaya a la quebrada como ha sucedido varias veces. Hay inclusive muchas cartas con los compañeros presidentes de Junta de Acción Comunal a través del gobierno zonal de la UPZ 51 y no se han tomado ningunos correctivos. Ellos solo piden que los vehículos pesados tomen otro camino para no seguir deteriorando el único puente vehicular que tiene el barrio y así prevenir cualquier tragedia. No esperemos que pase como lo del puente de la carrera 11 que hasta que no se cayó hace unos 15 años nos quedamos totalmente incomunicados. Entonces ahí sí tomamos la decisión de arreglarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!